Estamos con Milagros Hernández, diputada en el Ayuntamiento de Madrid de Izquierda Unida a los Verdes. ¿Qué supone para Vallecas esta huelga general? Pues esta huelga general es la oportunidad de poder manifestar la indignación que tenemos los vallecanos con nuestra situación. Es el Distrito de Madrid con más paro, es el Distrito de Madrid donde los jóvenes tienen menos trabajo, es el Distrito de Madrid donde los mayores están más abandonados y tenemos muchos motivos para ir a la huelga general. Es la oportunidad de demostrar nuestra indignación. Gracias, Milagros.